Bueno, Abel, bienvenido a Paraguay de vuelta, aunque esta vez no sea de forma personal lastimosa, Abel. Bueno, pero de todos modos es un gusto muy grande saludarte y saludar a toda la gente en Paraguay. Tengo hermosos recuerdos de mi única visita y el deseo enorme de regresar en cuanto Dios lo permita. Fue un concierto muy bonito y muy esperado también. Tenés muchos fanáticos de Paraguay que siempre viajan a Corrientes, a Córdoba, a Buenos Aires para poder escucharte. Vamos a hablar enseguida del hechizo, pero antes quiero compartir contigo algo. Yo sé que vos no hablas mucho de tu vida privada, de hecho no vamos a tocar el tema, pero algo con lo cual me siento identificada con vos, dos cositas son, una, mira esta panza. Creo que estamos casi para la misma fecha, vos esperando a tu nena o a tu nene y yo esperando a mi nene para julio. Y el lunes, que es tu cumpleaños y que cumplís 36, mi novio cumple 37, el papá de mi baby. Qué bien, qué bien, bueno, hay mucha coincidencia ahí. Bueno, momentos muy especiales, también con todo esto que está sucediendo. Cuando cumplí años en una cuarentena y estar parado de frente al milagro de la vida, pero también con todas las sensibilidades y las vulnerabilidades y las incertidumbres tan potenciadas por todo lo que está sucediendo, hace que sean experiencias todavía más movilizantes de lo que son habitualmente. Totalmente, y me puse muy feliz cuando me enteré que ibas a tener un bebé, sé que ya te sentís padre porque tenés en tu casa una niña a quien ya sos su papá, pero hay una frase muy linda que dijiste que no es lo mismo tener un hijo que ser padre y vos querías ser padre. Entonces cuando me enteré de eso, me emocioné por vos. Muchas gracias. Yo me siento muy emocionado también. Es sin duda la experiencia más conmovedora que haya vivido nunca en mi vida. Ha relativizado todo, me ha propuesto también y me propone a diario el desafío de volver a reinterpretar todo lo que yo suponía un conocimiento adquirido por los pasajes distintos de la vida. Pero sinceramente hoy siento que todo lo que voy a comenzar a vivir con la llegada de este ser va a ser mucho más aprendizaje de que yo suponía que había adquirido con mis experiencias. Entonces me siento no solamente feliz por el hecho y por el motivo sino también que con el nacimiento de este ser yo siento también estar renaciendo de alguna manera y redescubriendo todo y redescubriéndome. Totalmente, Abel. Y qué loca es la vida, verdad, porque vos siempre estás viajando de aquí para allá con tus conciertos y ahora con esto de la cuarentena no digo que sea algo positivo porque es triste lo que está pasando en el mundo y la cantidad de muertes que hay, verdad, no podemos decir que esto es positivo pero por lo menos vos estás en tu casa acompañando todo ese proceso con tu mujer que quizás con tus giras no ibas a poder vivirlo tan intensamente. Es cierto, es cierto. Es una realidad. ¿Cómo vos decís? Todo lo que está sucediendo es muy duro y es muy triste para todos. Pero bueno, en el medio, digo, la vida es día a día en órdenes generales. Siempre en la vida hay momentos en los que suceden cosas más difíciles de poder llevar adelante como nos está sucediendo a todos por igual ahora. Eso es lo llamativo. Todo cobra una dimensión muy grande justamente porque nos toca a todos por igual y al mismo tiempo. Y entonces uno llega a pensar de que estamos como encapsulados en esta situación. Pero al margen de lo que nos está pasando como humanidad, a cada individuo y a cada familia, a cada hogar, le sucede el ritmo de su propia vida y de lo que está sucediendo y de lo que se viene gestando. Entonces también es inevitable y es incluso necesario que prestemos atención a eso. Y yo me siento muy feliz. No porque estemos atravesando todos un momento muy duro como humanidad no voy a sentir lo feliz que me siento. Vivimos en una burbuja de amor. Estamos como separados de todo. Una burbuja que en realidad nos protege porque estamos en una sintonía y una frecuencia de tanto amor cada día aquí con este proceso del embarazo que entonces nos sentimos un poco protegidos justamente de toda la incertidumbre que provoca lo que a todos nos afecta como seres humanos que es esta pandemia y tal. Lo que ya todos sabemos. Pero bueno, entonces a mí me toca hoy poder estar en casa y compartir cada pulso prácticamente, cosa que no hubiera podido hacer o en realidad que hubiese podido hacer pero de forma más compleja. Porque cuando supimos que íbamos a ser padres de inmediato empezamos a reorganizar todos los viajes que yo tenía para que pudiera acompañarme mi mujer y estar conmigo y poder yo poder estar con ella y acompañarla. Pero bueno, ahora lo podemos hacer de una forma mucho más natural y en casa que es nuestro nido y que es siempre el lugar donde es preferible cuidar y proteger a la familia. Totalmente, Abel. Estás también escribiendo sobre esto, esta faceta nueva. ¿Te inspira también? ¿Hay alguna canción que ya le estás escribiendo a tu bebé? Es un momento muy emocionante, pero no puedo asegurar de que esté escribiendo literalmente sobre lo que está sucediendo, sobre el pasaje personal, sobre la llegada de nuestro hijo o hija. Muchas veces mis canciones resultan muy literales y muchas otras no. Entonces sí estoy en estos días escribiendo mucho. Porque me siento muy movilizado como ser humano, insisto, y también como parte de la sociedad. Y entonces me encuentro escribiendo muchas cosas, me encuentro canalizando a través de la música muchas emociones. Seguramente entre esas emociones está esta que es la más grande del mundo, de la llegada de la vida, a mi vida justamente. Pero no puedo asegurarlo de forma literal. No estoy escribiendo una canción especialmente para nuestro hijo o hija. No todavía, por lo menos. Todavía, ya seguramente va a surgir. Porque sí, había... Bueno, sé que... Soles decir que no todo lo que dicen tus canciones lo viviste, pero sí lo sentiste. Así que siempre cuando escuchamos una canción tuya, tiene que ver con algo que sentiste. Sí, seguro. Incluso, perdón, en la reinterpretación. Porque hay muchas canciones que escribí el año pasado que ahora reinterpreto en este momento de mi vida. Entonces, sin duda, todas mis canciones hablan de mis emociones, aunque las historias no sean literales. Me encanta. Perdón, yo sé que porque hay un delay, entonces de repente te piso. Perdón. No, está bien, no te preocupes. La última vez que nos vimos, Abel, me contaste que estabas queriendo escribir un libro. Estabas con muchísimo trabajo, pero sí pasabas mucho tiempo en los hoteles. Entonces, ¿cómo quedó eso? Ahora, ¿seguís con esa idea? ¿Pudiste llevarlo adelante o es todavía un proyecto futuro? Es un proyecto a futuro aún, aunque pude ir construyendo pequeñas piezas. El tema con la literatura, con escribir un libro, para mí es que de repente cuando yo escribo una canción, primero tengo un pulso emocional, una idea, y luego tengo inmediatamente un montón de herramientas para poder expresar esa idea. Entonces, no hay delay ahí. No hay delay entre la idea y el pulso de emoción y las herramientas para expresarlo. En cambio, a la hora de escribir un libro, que es algo que yo no hice nunca, y no tengo ningún conocimiento técnico, no estudié letras ni poesía, hice, ahora empecé a hacer unos talleres de poesía con algunas personas que admiro mucho, pero nunca había tenido contacto técnico con eso. Entonces, ese delay sí existe. Muchas veces tengo una idea clarísima de lo que quisiera expresar, y cuando me siento a escribirlo, me encuentro con una distancia, me encuentro de repente con un silencio de herramientas. Me cuesta mucho por momentos encontrar la manera de expresar esa idea, que no es lo que me pasa en la música. Entonces, eso hace, por supuesto, que el ánimo de seguir escribiendo en ese momento se vea un poco afectado. Porque la frustración es tan grande, tenés una idea que quiere que puja por salir, y vos no tenés forma de expresarla. Entonces, de repente se arma ahí como una frustración, que por momentos es hasta negativa. Es hasta, ¿para qué estoy haciendo esto si no sirve? Pero bueno, en otros momentos de mayor paciencia retomo la idea, respiro un poco más profundamente, e intento buscar las herramientas. Entonces, el proceso es mucho más lento, pero en definitiva está sucediendo. Qué maravilla. Y sí, es parte de este proceso. Ya tendrás seguramente todo ese tiempo y también todas las herramientas y la paciencia para poder hacerlo. Y espero tener ese libro pronto. Porque hay muchos fanáticos tuyos que también quieren saber un poco más de eso. Hay un libro que se me hace más simple escribir, porque yo estoy escribiendo una novela y otro libro. Una novela es el que más complicado es para mí, pero después estoy escribiendo una especie de autobiografía como cantante. Es decir, no es una autobiografía en la que yo analice y cuente intimidades de mi vida y mi crecimiento, ni siquiera como artista, sino de todos los procesos que yo atravesé específicamente como cantante y como estudiante del canto. Entonces, es un libro que va a poder leer un fanático que quiere saber intimidades de momentos que yo he vivido, momentos maravillosos y momentos muy difíciles como cantante. Pero también va a ser un libro para compartir herramientas de estudio, de muchos años de estudio, de 15 años de estudio con distintos profesores, con personas que se dediquen al canto o que trabajen con la voz. Entonces, va a haber también especificaciones técnicas. Es bastante interesante. Y ese sí es más simple para mí, porque en realidad lo que hago es escribir todo lo que pienso y después hay profesionales que me están ayudando a ordenarlo de alguna forma. Pero ese libro probablemente vea la luz antes que la novela. Es un terreno conocido por vos, entonces por eso quizás es más fácil. Y va a servir muchísimo a varias personas y de muchas generaciones. Vos comenzaste a los 11 años, ¿verdad? Con la música, ahora es muy chiquitito. Ahora vas a cumplir 36. Entonces son muchos años con la música y mucho para compartir. Canta. Hablando de música, el hechizo. El hechizo que nos hechizó, porque te vimos como un poco diferente en este nuevo videoclip también. Con tus trucs. Habitualmente yo cambio mucho de una canción a la otra. Siempre mis canciones son distintas entre sí. Habitualmente el look, aunque por ejemplo lo podamos sostener estéticamente a lo largo del proceso de un disco, siempre algo va cambiando. Y tiene que ver con que para mí cada canción es un universo distinto. Cada canción habla de una emoción particular. Y a mí me gusta decir las cosas siempre con un carácter que corresponda a lo que estoy diciendo. Entonces yo amo profundamente a mi pareja y también amo profundamente a un amigo, por ejemplo. Entonces a un amigo o a una amiga le transfiero mi amor, pero no de la misma manera que a mi pareja y viceversa. Uno nunca le dice te amo o te quiero o le da un abrazo a dos personas que importen mucho por igual en la vida de uno, pero nunca lo hace de la misma manera. Entonces con las canciones pasa eso para mí. Por eso siempre mis canciones son muy distintas entre sí. En esta oportunidad, en la oportunidad del hechizo, yo necesitaba abordar la canción con un costado místico, o sea, abordar la parte más mística del amor y de la llegada de una persona especial a la vida de uno necesitaba hacerlo desde un lugar místico, pero también necesitaba hacerlo desde un punto de sensualidad, ¿sabés? Hoy en día la sensualidad es bastante difícil de abordar porque la sensualidad hoy está llevada muy al extremo. Se confunde con la sexualidad. Correcto. Entonces yo necesitaba que las dos pudieran complementarse, que el misticismo con la sensualidad pudieran complementarse. Y para eso busqué justamente la ayuda de quienes colaboraron tanto en la autoría y la composición de la canción como quienes colaboraron en la estética del video. Y creo que lo logramos y me siento muy feliz con eso. Está precioso. Y Beatriz también. ¿Te habías trabajado con él anteriormente, verdad? Habíamos cantado juntos, pero no habíamos escrito una canción juntos. Era algo que deseábamos desde hace bastante tiempo porque ella y yo somos amigos desde hace unos seis años. Y habíamos cantado una canción de su autoría en el 2016 en un disco suyo, pero no habíamos escrito juntos. Y ahora escribimos el hechizo y algunas canciones más que probablemente sean parte del disco. ¿Y la pudieron grabar? ¿Pudieron grabar la canción y también el videoclip justito antes de que empiece todo este tema? Ella pudo irse a Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Para grabar la canción yo viajé a Miami, donde vive en ella y donde vive también, por supuesto, su pareja, su compañero de vida, que es el productor de la canción. Se llama Jotuel Romero. Y Jotuel produjo la canción y Beatriz compuso conmigo y el interpretor. Estuvimos juntos en el estudio grabando, sobre todo cuando yo grabé mis tomas, luego ella grabó más adelante. Y el video lo hicimos juntos, ahora sí, en Buenos Aires, durante el mes de enero del 2020. Bien. Antes de que todo esto explote y antes de que tengamos que quedarnos en nuestras casas. ¿Qué más se viene después, Abel? Porque obviamente no sabemos cuándo va a acabar esto, no sabemos cuándo vas a poder volver a viajar, a hacer giras. También viene el bebé que va a requerir de tu presencia, muy buen tiempo. Pero tenés ya pensado para el año que viene, digamos, giras, retomar también todo este tema, que la gente te quiere ver en vivo y en directo, tus viajes en autobús, que sé que te encanta compartir con tus músicos, quedarte en la casa de tus fanáticos. Mirá, no sé cuándo va a suceder eso, yo tampoco, nadie lo sabe. Lo importante ahora, y por lo que yo rezo cada día como hombre de fe, es porque toda la gente que trabaja a nivel mundial en el campo de la investigación se encuentra iluminada, y especialmente iluminada, para poder encontrar esa cura que todos necesitamos que aparezca. y ojalá también quienes vayan a producir esa cura en masa sean lo suficientemente humanos como para que esa producción sea accesible, además, a todos, y que todos podamos entonces respirar con un poco más de calma y saber que, en el caso de tener que vernos en la posición de ser infectados por este virus, tener la tranquilidad de que vamos a poder ser tratados con eficacia de inmediato, que es lo que hoy nos atormenta a todos, no solamente no saber del todo cómo evitar el contagio, sino además, si me contagio, qué pasa, digamos. Claro. Entonces, yo por lo que rezo es porque eso suceda para que todos como humanidad podamos estar más tranquilos. A partir de eso vendrá todo lo demás. A partir de eso vendrá que todos empecemos a tomar nuestras actividades también con tiempo, con tranquilidad, porque el mundo se detuvo. Un productor con el que trabajo de forma asociada se llama Phil Rodríguez. Él lleva 45 años de trayectoria en producir artistas de todo el mundo. Y él me decía, Abel, la humanidad era un tren que venía a 200 kilómetros por hora. Y de repente bajó a 20 kilómetros por hora. Bueno, cuando aparezca una cura, cuando aparezca un tratamiento eficaz y accesible, cuando todos estemos más tranquilos, no vamos a pasar de 20 a 200 de un día para el otro. Porque sería brutal. a mí no me ocupa ni me preocupa en este momento tanto cuándo se va a hacer la oportunidad de salir a hacer shows. Me ocupa porque es nuestro trabajo, pero lo que más me ocupa primero es la humanidad. Si no sé si la humanidad no está tranquila y bien, nada de todo eso va a suceder. Cuestión, cuando suceda, saldremos de gira a presentar este disco que vamos a ir adelantando, aunque estemos demorando la salida, vamos a ir adelantando en canciones. Como hicimos ahora con el hechizo y hasta que salga el disco. Y además yo estoy escribiendo mucho, entonces cuantos más singles adelante, más canciones agregaré al disco, digamos. Qué bueno, mira, va a ser un disco muy especial por todo. Va a ser un disco especial para vos, por el bebé y para nosotros porque va a ser también la vuelta después de toda esta pandemia. Así que ya vamos a estar esperando ansiosos. Yo me quedaría hablando contigo horas, pero yo sé también que tenés otras entrevistas y quiero respetar tu tiempo, así que decirte que te agradezco infinitamente por este tiempo, por cómo sos, porque tenés un carisma muy especial, te respetamos y vos lograste también que la gente te respete de una manera fantástica, también cuidando tu vida privada, que es algo que no todos los artistas lo logran hacer, sin polémica, vos lo lograste y eso se respeta, se valora. Feliz cumpleaños y felicidades también por el un bebé que se viene. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte, también felicidades y que sea con mucha salud todo tu proceso, un abrazo también a tu pareja que va a estar ahí cumpliendo conmigo y un beso y un abrazo fuerte a todo tu público, a todo el público que te acompaña, gracias de todo corazón a toda la gente en Paraguay por el cariño justamente y el respeto que me han hecho sentir siempre y bueno, les mando un abrazo desde el corazón y hasta que Dios nos permita reencontrarnos en directo. Muchísimas gracias, Abel. Dios los bendiga, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!